Bueno, la idea de hoy, celebrar el duelo de la partida de Ruperta, fue solamente rendir Lugo Menezes a quien nos regaló tantas alegrías en la parroquia Caricuado. La situación de Ruperta para nadie fue un secreto, que fue falta de alimentación y que lamentablemente no quieren asumir la realidad y nosotros hemos sido amenazadas por decir la verdad. Ahora, eso conlleva a que van a decir cualquier acta de cosas de nosotras para seguir diciendo que estamos mintiendo, pero la verdad es que Ruperta en menos de dos años se descompensó totalmente por los cambios alimentarios que tuvo. Aún cuando tuvieron el esfuerzo de levantarla en la última caída del 28 de agosto, para levantarla allí, la dejaron desmayar entonces nuevamente en este mes, que fue la última caída de la cual no se pudo recuperar. Esa fue la razón por la que nos motivó y seguiremos defendiendo los animales en cautiverio porque no pueden seguir siendo maltratados de esa magnitud. Y es responsabilidad de quienes están a cargo los zoológicos en Venezuela. Cuéntame algo, ustedes estuvieron en la Fiscalía ayer, ¿qué iban a seguir haciendo los grupos ambientalistas de Caricuado o del país para defender a los animales que quedan en los zoológicos? No, la ida a la Fiscalía no se pudo lograr porque no pudimos concretar por problemas de transporte. Pero nosotros seguimos en la solicitud de que se han revisado todas las denuncias que se han hecho referente a la muerte de los animales en los zoológicos. Para el pitazo, Griselda acogió.